¡Suscríbete al canal! Así que si lo ven, si andan por Punta del Este y lo ven, lo pueden saludar. Buen día, buen día a todos. Un gusto estar acá. Santiago Gutiérrez, el que no se prendía a la vuelta, dice que va en plan vacaciones, ¿no? Descanso total. Sí, y además yo soy de los deportes en equipo. A mí me gusta entrenar, pero me gusta estar con otros, me gusta socializar. Bueno, pero Miguel te ofrecía hacer la recorrida juntos. No, Miguel me ofreció hacer 50 kilómetros en bici. Los primeros 10 conversamos y después no puedo conversar más. ¡Estás loco! Un día nos vinimos en Punta del Este. Te voy a contar una anécdota chiquita. Un día nos vinimos en Montevideo a Punta del Este en bici. Y mi barra es muy variada ideológicamente. Entonces cuando cruzamos el segundo peaje, veníamos charlando, ¿no? Yo dije, esto se está haciendo largo y puse un tema ahí nomás para discutir. Y se armó un lío que nos pasamos discutiendo desde el segundo peaje hasta la ballena a full y se pasaba el tiempo nosotros peleándonos. Y bien, pero sirvió, sirvió porque nos enteraron. Obvio. Y Eleonora Navata, que me acompaña aquí en Estudios. La valiente, la representante del equipo, del plantel hoy. ¿Cómo andas, Eleonora? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Disfrutando de la calle con poca gente. De que llegás al centro en cinco minutos, estacionás sin problema. Más o menos, ¿eh? Está bastante llena la plaza, pero sí. Y bueno, de pasada me crucé ahí cuando crucé San José, ahí en el Palacio Esteves, con todos los blandengues en formación. Y bueno, también tiene que ver un poco con lo que vamos a hablar después, pero fue una imagen que me dejó pensando algunas cosas. Bueno, vamos al primer tema que tenemos previsto para hoy. El Ministerio del Interior comenzó una investigación interna tras la aparición en redes sociales de videos con imágenes de la detención del conductor de televisión y actor de teatro, Humberto de Vargas, cuando manejaba alcoholizado de la semana pasada. El director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González, dijo hablando con Tener Noche que hay una investigación para ver quién hizo circular los videos en cuestión, que muestran en uno de ellos al comunicador de 60 años de edad en una sección al policial y en el otro siendo trasladado en un patrullero. El hecho está a cargo de la fiscal de Fragrancia, Angelita Romano, que adelantó que comenzará a trabajar en este caso mañana, 19 de julio. Miguel, querés empezar vos, que te interesaba. No, a mí lo que me preocupa, a ver, separemos las cosas. El tema de manejar con alcohol, Uruguay tiene unas políticas que son diferentes de otros países. Simplemente le digo algunas cosas. En Estados Unidos, si manejas alcoholizado y te agarran, son mucho más duros. Si sos médico y estás manejando alcoholizado, perdés el título de médico. O sea, el tema de manejar alcoholizado obviamente es un tema grave y las consecuencias que podés hacer cuando manejas alcoholizado son terribles. Y toda la situación de esta persona es terrible por el nivel de alcohol que tenía. Yo les voy a confesar que cuando vi por Twitter el video, ni lo vi, me dio mucho, pero mucha bronca que todo esto se pueda difundir absolutamente como si nada. O sea, creo que hay que ser muy duro con el manejar alcoholizado, y más con estos niveles de alcohol. Pero creo que es un tema que tiene que ser manejado dentro de la fiscalía, la policía y la persona. No creo que sea razonable que circule por todos los medios, todos los videos de todas las cosas que le pasan a cada uno a nivel privado. Pero eso sí me pareció que es un hecho que ya lo tomamos como natural, los comentarios de las redes abajo eran terribles de todo sentido. Y eso no quita ni una coma ni un céntimo de lo dañino, perjudicial y lo duro que hay que hacer si alguien maneja alcoholizado. Sí, vos lo planteás por el lado de la protección de los datos personales de la persona. Yo lo planteo, o sea, sobre manejar alcoholizado creo que no hay mucha cosa que discutir. Yo creo que hay que ser más duro y creo que hay que ser más cuidadoso porque estas cosas, si salen mal, es un desastre lo que puede causar. Todo el incidente de que yo estaba cenando con el ministro, que es todo el otro, es en este estado de alcohol, es casi inmedible. Pero lo que digo es que es como la gente puede difundir. Ya pasó varias veces con otras cosas, se ha hecho sin consentimiento cómo se puedan difundir todos estos videos que son personales. Ese tema me preocupa mucho. El otro tema que me preocupa, pero lo dejaría para la segunda ronda, es el trato diferencial que se hace dependiendo quién es el que está manejando alcoholizado. Pero yo quiero separar los dos temas. Dale, dale. No, terminó Miguel. Sí, 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 sí. No, a mí me parece tremendo que esto siga pasando, que sigan difundiendo este tipo de imágenes. Yo no quiero hablar y no voy a hablar del manejo alcoholizado de Vargas, del desacato a la autoridad policial, que también es algo que se denunció que pasó, porque está la justicia, y debe estar la justicia tras eso, y deberá cumplir con las penas correspondientes por esas dos faltas que cometió. Eso no es mi tema, no es mi problema. Espero que la justicia actúe como debe actuar con de Vargas y con cualquier persona que cometa ese tipo de falta. Digo falta porque no sé si es falta o delito, después Martín me lo podrá corregir. Lo que sí me parece que está mal es la divulgación de las imágenes, la grabación y la divulgación de las imágenes. Y con esto no quiero hablar ni de prohibiciones, ni que debería haber reglas para esto, ni de que debería prohibirse, ni de que debería... Está bien que el Ministerio del Interior investigue y abra una investigación interna a ver quién filmó, porque esto se filmó adentro de una comisaría y por lo tanto quiénes están en una comisaría... Y también se señala que son captadas por las cámaras GoPro, que usaban los propios efectivos. El tema es cómo eso, en todo caso, salió, ¿no? Porque se hizo público, ¿no? O cómo se hace público, me parece bárbaro que lo haga, que el Ministerio del Interior haga eso. Yo no vi las imágenes, no las voy a ver, no las quiero ver, porque quiero ser coherente con lo que pienso. Y si yo veo las imágenes o busco las imágenes, tampoco voy a ser coherente con lo que estoy pensando, que es que no debemos hacer este tipo de cosas. Leía en las redes, hay que pensar que De Vargas tiene hijos, por los hijos... No, no es por los hijos de De Vargas, o por los nietos, o por la gente que lo quiere. Es por nosotros mismos que no tenemos que incurrir en este tipo de práctica. O sea, no es una cuestión de, ah, solamente no piensen en fulano. No, pensá en vos, pensá en cuál es tu límite moral, tu límite ético con respecto a la intimidad de otra persona y a una intimidad en un momento terrible, donde hay una persona y después la gente que se cuelga a hablar, a difundir, a re... Bueno, yo te iba a plantear eso. A ver, vos lo señalás en dos planos. Por un lado está el hecho de que se haya filtrado como tal el video, que no debió filtrarse. Y por otro lado está el reenvío de eso en los grupos, por ejemplo, de WhatsApp. Exacto, la divulgación. O sea, ¿qué estamos pensando cuando seguimos divulgando este tipo de cosas? O sea, de pegarle en el piso a una persona que está en la peor. Yo, a ver, lejos estoy de defender a esta persona que cometió estas faltas y que creo que tiene que ser ejemplarizante lo que pase después con él a nivel de la justicia, ¿no? Pero no nosotros. Nosotros no tenemos que juzgarlo. Nosotros podemos decir, sí, es terrible que alguien maneje alcoholizado. Es terrible, sea él o quien sea, y ahí coincido con Miguel. Tendríamos que tratar de que la vara sea igual para todos los que manejan alcoholizados. Y también empezar a pensar dónde nos ponemos nosotros cuando pasan estas cosas. ¿Qué hacemos cuando nos llega un video de estas características? Yo no sé, pero a mí no me llegó ningún grupo de WhatsApp. Se ve que tengo, no sé, que tengo los grupos, tengo pocos grupos o los grupos que tengo, había una cosa a medida. Pero no me llegó por ningún grupo de WhatsApp. No lo vi en las redes tampoco. Si apareció delante mío, lo seguí de largo porque realmente... No, no quise hacerlo y tuve una discusión ayer sobre esto. ¿Pero cómo no lo vas a ver? ¿Vas a hablar de eso? No, no, porque yo no voy a hablar del video y del contenido del video. No necesito verlo para decir lo que pienso. Martín, Santiago, a ver, los escuchamos. ¿Puedo decir Martín que tiene, por lo menos, el conocimiento legal aplicado o dice que no? Para que no te estamos escuchando Martín, no sé por qué, a ver. No, eso es importante. Hay que saber que los abogados no sabemos de todo, ¿no? Muchas veces dicen, no, que sos abogado, entonces la verdad no sé si es una falta o un delito. No, seguramente puede ser una u otra. Está igual que Leonora, no lo tengo claro. A mí, a ver, el tema este de Humberto, a mí me lleva al razonamiento, sí, de la protección de los datos, de cómo es algo que no está en la mente, o sea, es algo que no tenemos registrado, básicamente. Y también me da como para decir, atarlo con un episodio que pasó hace meses, pero que para mí, en su momento, fue muy importante porque a mí me hacía mucho ruido. Ustedes recuerdan que hace muchos meses, Heber, el ministro del Interior, nos decía que pedía los datos de los clubes canábicos y nos decía qué lugar más seguro que estar un dato que en la policía. A ver, cualquier dato que esté en manos del Estado, cualquier registro que se genere y esté en manos del Estado, en manos de una oficina pública, tiene el mayor de los riesgos que se viole su confidencialidad y su reserva. El mayor. El mayor de todo. Y esto es un ejemplo, porque esto son cámaras que se tomaron dentro de una comisaría, policía, funcionarios actuando, y no tuvieron el reflejo que eso no se podía difundir. Lo difundieron. Entonces, yo lo llevo para eso. O sea, no hay que intentar que exista la menor cantidad de registro de las personas en manos del Estado, porque yo creo que es realmente muy poco seguro. Y los que hay, lo que es necesario que haya, esto nosotros tenemos a Ana Laura Pérez, que siempre está muy pendiente de estos temas, es cómo se manejan, para qué se manejan y cómo se utilizan los datos de todos. Porque realmente nuestra cultura en Uruguay tiene cero reflejo de lo que es la confidencialidad, la reserva y los datos personales. Cero. Ni que hablar que las personas comunes, que andan reenviando y reenviando y reenviando como si nada. Pero la propia autoridad, el propio funcionario que está directamente controlando esos datos, viendo esos datos, también tiene cero reflejo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Santiago, tus comentarios, tus primeros comentarios. Yo escuchaba a Leonora recién y por supuesto que estoy de acuerdo con lo que decía. Y yo sí vi el video. Porque, digo, uno por curiosidad humana, sin mucho más pensamiento. De hecho, no lo vi ni siquiera a mi teléfono. Uno me dijo, oh, viste, Humberto Vargas. No estaba muy al tanto, les digo la verdad. Sabía que había tenido el episodio que lo habían agarrado manejando, habiendo tomado alcohol. Pero después me pareció mucho más jodido. Por supuesto que el episodio que lo graben, que lo graben o los audios o adentro de una comisaría, todo eso. Pero además, yo no sé de esto, pero además en estos días que hablamos mucho de salud mental y que hablamos de... ayer fue el día de prevención contra el suicidio. Yo vi una persona que evidentemente me parecía que no estaba solo alcohol. No porque se había consumido o no consumía otra cosa, pero no era un tema de que estaba solo alcoholizado. Me parecía algo un poco más jodido. Y pensé en lo danino que es esto para una persona que quizás no está bien. Que esté en boca a todo el mundo, que esté su imagen dando vueltas por todos lados. Y que después pasan las cosas que pasan y nos decimos, che, qué horrible, tenemos que hacer algo como sociedad. Y en realidad, cuando están pasando las cosas, somos los primeros en dar martillazos arriba del clavo torcido. Entonces, me preocupa un poco. Obviamente, creo que ha evolucionado mucho, por lo menos mi propia experiencia, de qué se comparten los grupos de WhatsApp y qué cosas se reenvían a Mansalva. Me parece que ha cambiado muchísimo. Por suerte, por responsabilidad de la gente. Pero en este tipo de cosas, al ser una persona de obviamente exposición pública, porque es un comunicador, también lo tendemos a deshumanizar. Yo también estoy de acuerdo con Eleonora que no es por los hijos, sino es por la propia conducta de uno mismo. Pero son seres humanos, que tienen su vida, sus seres queridos, su familia, sus amigos. Y un error comete cualquiera, y dos también, y mil ni qué hablar. Y quizás es una persona que necesita ayuda. Y a nosotros tendemos a deshumanizarlo porque, como es una persona de exposición pública, bueno, ya lo conoce todo el mundo y será así, WhatsApp. Y bueno, es como si no tuviera toda esa vida privada o sentimientos, responsabilidades, enojos. Es una cosa muy particular lo que hacemos con la gente que le conocemos el nombre y la cara, así nomás. Y por supuesto que, administrativamente, es un caos. No puede haber policía firmando a Humberto de Vargas porque es Humberto de Vargas. Porque si fuera peteco... Ahí una de las argumentaciones fue el tema de que podía, supongo que, pueden haberse querido cubrir por el tema del desacato a la autoridad, ¿no? Y agravio a la autoridad. De hecho, las GoPro que tenían pueden... Más allá de que hay versiones circulando que no eran necesariamente de las GoPro, ¿no? Pero los procedimientos de la GoPro no se hacen públicos. No se hacen públicos, por supuesto. Ahí la clave está en que eso se haya hecho público, no que haya ido directo a la fiscal que trata el caso, que pudo haber dicho, bueno, más allá de haber manejado alcoholizado, cometió este otro delito, ¿no? No fuera Humberto de Vargas y se filtra un video de una comisaría de alguien en ese estado, dura 40 segundos. Nadie lo ve, nadie lo consume, nadie lo reenvía, nadie nada. El tema es que esa, entre comillas, es alguien. Una persona de posibilidad pública. Ese es el tema, y por eso creo que le sacamos su humanidad de en medio. Y repito, puede llegar a ser, yo no sé, no soy profesional, por supuesto, de la materia, pero puede ser una persona que necesita ayuda. Y como lo vemos en la tele, bueno. Saludos. Pero, a ver, hay una cosa que no podemos cuestionar, porque está pasando desde donde lo miremos. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, claro. Hay una cosa que está pasando, que no es cuestionable, es que siempre estamos siendo filmados por todo lado que vamos. Entonces, que te filmen en la comisaría, que te filmen en la calle, que te filmen en el transporte. En algunos países te firman adentro del taxi. O sea, eso es una parte de que ya hemos perdido esa batalla y ya está. El tema es que no se puedan divulgar, digamos. O sea, eso no es para divulgar y debería ser muy fuerte la responsabilidad que si alguien viola eso. O sea, que no filman, no filman en todo lado. Hay ciudades del mundo que absolutamente están hasta el último rincón. O sea, entonces, eso es un dato de la realidad. Yo entraría de vuelta en el tema de los datos personales sin el cuidado que se hace de esos datos. O sea, el incidente de los otros días de la Dirección Nacional de Identificación Civil muestra un mundo aislado, y no hablo de los ministros, muestra que Identificación Civil es un submundo aislado que creía que hace sus cosas de determinada manera y después terminó en un agujero que se tapó hasta que volvió a saltar, porque esto pasó en diciembre del 2020 y ahora estamos discutiéndolo en julio del 2022. O sea, y me parece que el tema de los datos personales es crítico y comparto de que el Estado pide muchos datos que después no los cuida. No los cuida. A ver, en un momento dado, en el Uruguay, o sea, perdón, en un momento dado, yo hicimos un convenio con Google y se armó un escándalo bárbaro desde el plan civil y saltó todos los datos que no se pueden manejar afuera. No sé si ustedes saben, las organizaciones, digamos, gubernamentales tienen que tener los mails en el Uruguay. Entonces todos tienen el mail en el Uruguay, pero después te mandan un mail desde Gmail, que eso viola la ley. O sea, y hay una cantidad de cosas de ese estilo que tiene que haber un sistema que eduque, que cuide y que dé el ejemplo. A ver, Eleonora, vos tengo mensajes para Martín, por ejemplo, de discrepancias con esto de que el Estado no puede tener datos personales. No, yo no dije que no puede. ¿Vos decís qué? No, no, ahí está. ¿Vos decís que debería tener la menor cantidad posible? Bueno, Carolina, por ejemplo, dice, el tema es si tiene que ser durísimo con la sanción por violar la confidencialidad. Dice, no es que el Estado no pueda tener, o tenga que tener la menor cantidad, sino que tiene que tenerlo por una cuestión de, a veces, de necesidad. ¿Es que Martín no confía en el Estado? Por supuesto. A ver, Miguel acaba de dar un ejemplo clarísimo. ¿El incidente con los pasaportes? ¿Se le notificó a las decenas de miles de personas que su pasaporte tuvo expuesto? Está bueno, pero ahí hay una cuestión de gestión, ¿no? O sea, me parece que ahí te estás metiendo en otro tema. O sea, ¿quién te va a... Pero, Miguel, perdón, Martín, ¿quién va a emitirte el pasaporte? O sea, a ver, ¿quién te va a emitir el pasaporte? O sea, en esto del pasaporte no tenías escapatoria. No, 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 pero yo diría que es la gestión hasta... A ver, hay una brecha de seguridad. Cuando existe una brecha de seguridad, hay protocolos que son el ABC de cualquier brecha de seguridad. Entre ellas, notificar al afectado. Por supuesto, está bien. No, eso estamos de acuerdo. Lo que te quiero decir es que hay cosas que no hay forma. ¿Es más mínimo, reflejo de cómo se procede? No, estamos de acuerdo en eso. A lo que quiero decirte, y en realidad no iba a ser parte de mi speech, pero es solamente contestar esto, es que hay cosas que no hay forma de que el Estado no tenga esos datos. Los va a tener que tener y los tiene que tener. Si no es el Estado, ¿quién los va a tener? No hay discusión que los tiene que tener. Pero yo no tengo discusión. Yo lo que discuto... Es el mínimo necesario. Ah, bueno. Eso es otra cosa. Lo que yo discuto es que partamos de la base de que porque los tiene el Estado, es seguro y los van a usar bien. Ah, bueno. Es romper. Es otro... O que los tenga el Estado no significa ni que sea seguro ni que los va a usar bien. No, eso es otra discusión, está claro. Sí, capaz que no se entendió, en el conjunto de cosas, se entendió también que, bueno, que vos decías que con la menor cantidad... Bueno, no importa. Quiero decir otra cosa, pues si no después me olvido y después vos seguís con esta cuestión de los datos que el Estado puede tener o no. A mí me parece que en esta cuestión de compartir esto, de viralizar esto, de reenviar esto, como dice Santiago, estoy de acuerdo. A mí no me llegaron, pero tal vez no me llegaron por eso mismo de que la gente se cuida mucho más, tiene un poco más de cultura ciudadana, porque esto es cultura ciudadana, de cuándo reenviar y cuándo no reenviar. Coincido también que tuve muchísima curiosidad y sigo teniendo curiosidad por ver qué pasaba en el video. Pero es como que me lo estoy autoimponiendo, me estoy como autoeducando, decir, no, hay cosas que no, hay límites que no tenés que pasar. O sea, y me cuesta porque curiosidad, por supuesto, tengo, como todos. Y bueno, imagínate las personas que fuimos periodistas y tenemos curiosidad además. Pero bueno, creo que acá estamos ante este fenómeno de romper determinadas barreras y determinadas cuestiones del tejido social. Las redes sociales en los últimos tiempos han roto muchos límites en cuanto al relacionamiento con los demás, al relacionamiento con nuestros pares, al relacionamiento en sociedad. Porque nosotros cuando hablamos de relacionarnos en sociedad, en general hablamos de la interacción entre las personas que se da en lo público. Pero las redes sociales son un espacio público. Son hoy en día el espacio público por antonomasia, mucho más que la plaza. Entonces, tenemos que encontrar una forma de relacionarnos ahí. Tenemos que saber y aprender a relacionarnos ahí y cumplir con reglas de civilidad en ese espacio público que son las redes sociales y que es el internet y demás. Y creo que este tipo de cosas nos tienen que servir cada vez que pasan para replantearnos cómo nos relacionamos en ese nuevo espacio público que se ha configurado. Era algo de eso. Al respecto, estoy de acuerdo. Me parece que hay un elemento muy difícil de controlar y es que llamémosle en la plaza yo soy Santiago Gutiérrez pongo la cara estoy ahí en cuerpo y alma y me hago responsable in situ de lo que hago digo, opino y etc. En las redes sociales no solo no estoy físicamente que es un elemento crucial sino que usualmente tampoco soy Santiago yo sí pero la gente hay mucho anónimo que no pone su nombre o no pone su cara o no pone ni su nombre ni su cara y eso da una impunidad brutal y además que creo que es el elemento decisivo de las redes sociales muchas veces nuestras opiniones eran una conversación en un boliche en un bar de a cuatro o a cinco que no tenían un nivel de replicación salvaje y yo en mi opinión o la de cualquiera de nosotros en una red tiene un nivel de acceso gigantesco y a veces eso es muy bueno porque como se dice ahora que se democratiza el acceso a la información pero a veces es muy nocivo muy nocivo porque a veces una conversación en un boliche de cuatro animales no pasaba nada y quedaba enfrascada en ese boliche entre cuatro tomando una copa y ahora tiene un nivel de replicación absoluto en las redes incontrolable incluso cosas que son mentiras media verdad de foto video con anónimo sin anónimo cuál es el uno se puede hacer responsable de uno mismo y nada más incluso no se puede hacer ni siquiera responsable de lo que digan de uno hoy nosotros estamos en cualquiera puede estar en boca a todo el mundo en un segundo en un click ya no se dice click en un scroll estamos en boca a todo el mundo entonces esa democratización del acceso a la información tiene atrás un peligro muy complicado me parece muy complicado y que uno puede ser responsable de uno mismo y está Martina ¿vos te quedó algo? No nada a ver me parece que es un buen episodio para analizar por un lado el comportamiento de las personas un poco lo que decía Leonora creo que es así lo que decía Santiago también los ciudadanos en general cómo nos comportamos cuando pasan estas cosas y por otro lado seguir poniéndole el foco a cómo el Estado maneja nuestros datos porque en definitiva este video era una situación era un dato personal y una situación personal de una persona en un estado crítico y había un funcionario en ejercicio de sus funciones que terminó siendo algo indebido y que lo dañan de manera yo te diría que grave a esta persona yo lo único que quiero agregar es quizás me alegro que creamos que a nivel de las redes personales la gente se está cuidando más puede ser creo que mientras exista el anonimato en las redes tipo twitter o esas cosas eso no sucede y la pregunta que nos deberíamos hacer es que si la libertad de prensa que nosotros tanto queremos es válida también para los robots ah discusión amplia la dejó picando para otra tertulia ¿les parece? ¿lo anotamos para el lunes? ¡Gracias!